...del centro cívico donde se ha autoconvocado, no solamente personal docente, no docente, de las escuelas públicas y privadas. También hay gente que trabaja en salud pública, la verdad que la convocatoria ha sido muy importante hoy en la mañana, bueno, han llegado con pancartas, con megáfonos y bueno, todo tipo de sonido para reclamarle del gobierno esta medida de una mejor escala salarial. Están justamente enfrente de donde se lleva a cabo las palitarias docentes, donde seguramente se deben estar tratando diferentes temas, pero fundamentalmente el aumento de sueldo. Es mucho el movimiento, es mucha la gente que ha llegado de los diferentes departamentos, hay gente de 25 de mayo, de Hachal, de Iglesia, están todos aquí presentes justamente pidiéndole al señor gobernador un aumento de sueldo. Que no sean los mismos, que los temas a tratar sean hoy, hoy, solo por hoy, mejora salarial y específicamente pedimos un aumento en el valor índice. Aumento en el valor índice, eso no significa, esto lo hemos charlado con gente que sabe del tema de salario, no pedimos cualquier cosa. Hoy peleamos por un aumento en el valor índice, que las personas que nos reciban no sean para representar o para negociar, no sean secretarios, queremos que nos reciba el ministro, queremos que nos reciba alguien que tiene poder de decisión, no vamos a hablar con ningún secretario. No, 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 no. Como profesionales de salud exigimos también un sueldo digno, que el aumento vaya al básico. Sobre todo pedimos a nuestros compañeros contratados que fueron utilizados en esta pandemia de COVID y ahora corren riesgo su contrato. Además pedimos un 82% básico y pedimos también a todos los compañeros que se unan a esta lucha. ¿Cómo están trabajando hoy si hablamos de salud? ¿Son administrativos de... Somos de salud, somos enfermeras. ¿Por qué no nos dejamos y demos una marcha, una vuelta alrededor del centro cívico? Yo le voy a decir una cosa, hay que pedirle al gobernador... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!